Las pasiones y las actividades que existen alrededor de la música, nos encontramos hoy con quizá uno de los puntos que genera mayor lealtad, fidelidad, cariño y amor alrededor del sonido. Estamos hablando de los club de fans que existen desde hace mucho tiempo, pero quizá hoy con las redes sociales, con las nuevas dinámicas, tienen una perspectiva diferente precisamente en ese proceso de pasión musical. Vamos a hablar de los club de fans y Filipe, Dayana y Héctor, quizá esta agrupación lo dice todo. Inclusive salieron en la televisión, en la radio, en la web, en los medios escritos, el club de fans de Metallica, Jorge Armando Fernández, es el presidente del mismo, cerca de 5 mil personas forman parte del mismo, Jorge Armando, buen día, ¿cómo va todo? Hola Jorge, yo creo que está cabeceando, está muy en paz, yo creo que en este fondo debe estar escuchando Metallica en forma. Debe estar escuchando la colección completa de Metallica en este momento, Jorge Armando Fernández, hay que recordar que es un club de casi 5 mil personas. Sí señor, profe, y es de los club fuertes para sus pasiones internacionales en nuestro país, además ha tenido la fortuna también que la banda que tanta pasión les despierta, pues ha estado en nuestro país en dos oportunidades, y eso a la hora la verdad pues ayuda a que se unan más gente, a que se vean como los frutos de ese esfuerzo, a que estén como cada vez más presentes. Yo creo que los de Metallica y el club de Iron Maiden también hay que destacar los de fanáticos de Iron Maiden, son de los más importantes que tenemos, pues, de base local. Sí señor Jorge Armando, muy buen día, bienvenido a Radiónica. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Radiónica, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo va todo? Bien, 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 muy bien, hasta mañana. Bueno, ¿qué es un club de fans? Bueno, un club de fans básicamente es una agrupación de personas que rinden culto, rinden tributo a algo en especial, en este caso, en el caso que digamos que estoy liderando hace algunos años de esa Metallica, lo venimos haciendo con mucho fervor, venimos trabajando sobre una causa, y es básicamente, es unirnos en torno a un amor, a una causa, algo que nos une en común. Muy bien, ¿cómo funcionan ustedes? Existe un presidente del club de fans, existen personas que trabajan en algunas temáticas, de pronto lo artístico, contacto con la banda, con otros clubes de fans, ¿cómo funciona en particularmente el grupo de ustedes aquí en Colombia? Bueno, muy bien, yo soy el presidente, yo digamos que estoy el contacto entre la banda, la organización, el MED Club Internacional y el grupo de fans que somos pues todos los que estamos organizados en Colombia en torno a MED, a Metallica. Aquí en Colombia tenemos administradores, somos cuatro administradores, somos cinco administradores, unos están a cargo de la parte contable del grupo, de la carnetización, de la parte de las membresías a nivel local, otra persona está a cargo de la parte de la página web, de ser el webmaster, de estar publicando contenido, de las noticias, otra persona es la descargada, digamos, de los eventos, a veces nos repartimos tareas, digamos que es un trabajo muy arduo, porque a veces nos requiere de mucho tiempo y nosotros pues tenemos que trabajar o estudiar o hacer cosas que son necesarias para la vida diaria, entonces son cosas que hacemos por amor y no tenemos, digamos, ninguna retribución económica ni de ningún tipo, pero estamos organizados, digamos que esa es la clave para que el club de fans salga adelante, sino tener una muy buena organización y saber que las personas que lo están manejando sean personas muy responsables. Bueno, no hay que hablar de competencias o no, pero ¿qué otros clubes de fans son muy fuertes en Colombia? Además de ustedes, el de Metallica. Bueno, en este momento es que yo tenga conocimiento de bandas de metal, hay un club de fans de mega, hay otro fan club que hace poco que es el de Iron Maiden, pero pues, o sea, no es porque sea el club de fans el que yo manejo, pero Metallica Colombia no solo es el club de fans más grande de Colombia, a nivel de rock. O sea, nosotros hemos hecho cosas sin precedentes durante todos estos años y a nivel latinoamericano y a nivel mundial, pues podemos compararnos con, o sea, tenemos con qué, tenemos argumentos con los cuales podemos hablar tranquilamente de que somos un club de fans muy grande, hemos estado nominados a los premios en TV, hemos tenido una serie de cosas muy grandes a través de los años y, bueno, o sea, yo lo saco, lo saco la cara por él y no lo digo por mí, no lo digo por que yo sea el presidente, sino porque también tenemos argumentos para hablar de él. Última pregunta. De todas las rarezas que ustedes deben tener, ¿cuál es su carátula favorita de un disco de Metallica? Yo sé que es difícil tener en cuenta su pasión, su, digamos que su entrega a Metallica, pero regálenme la carátula suya favorita de Metallica. Carátula, yo creo que la de la Justi For All es la preferida mía, o sea, él hago un favorito mío, es el Ride the Line, pero como carátula, el de la Justi For All. Sí, bien, muy bien. Bueno, Jorge Armando Fernández, presidente del club de fans de Metallica, muchos gracias por ayudarnos a conocer más las pasiones alrededor de la música. Un fuerte abrazo y saluden a todos su combo y no olviden que Radionica es la casa de ustedes. O sea, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, bienvenidos. Eso. Profe, ¿sabe usted que en las carátulas, en las tapas de rock hay carátulas metálicas? Por supuesto. Te dejo el dato. No, no, no.